Pues Francisco se ha convertido en un personaje muy querido y admirado. Por eso no es de extrañar que sus seguidores sientan mucha curiosidad por saber cómo es un día en la vida del super favorito de Se llama Copia. Como todos sabéis, soy de Almería, pero lo que no sabéis es que durante el concurso estoy viviendo en Sevilla. Hoy os voy a enseñar cómo es mi día a día en esta maravillosa tierra. Este rinconcito os lo tenía que enseñar para que supierais que lo primero que hago al despertarme es pensar en la copla. Ella es mi amiga Triana, la conozco hace seis años y con ella y su familia es con la que vivo. Somos como Sipi Zape y siempre desayunamos un vaso de leche con miel. Siempre antes de comer ayudo a Carmen, la madre de Triana, a hacer las tareas de casa. Lo que le hago es mandarle cosas para que se entretenga. Lo que más le gusta es poner a mesa. Y le estoy enseñando hasta planchar. Y no salgo a la calle sin antes ser revisado por mi amiga Triana. Es como mi modista personal. Ah, se me olvidaba. Mi amiga Triana es fotógrafa profesional. Por eso está todo el día echándome fotos. Ella es Carmen y como ha estudiado música, vengo hasta Guillena para que me ayude con los tonos que me pone en cada copla. Venga, deja de hablar y vamos a estudiar. Es un chico muy perfeccionista trabajador. Es un estudioso de la copla. Después de mis obligaciones, también me sobra tiempo para divertirme con mi amiga. Como mi animal favorito son los gatos, aprovecho y saco al gato de mi amiga Carmen a dar un paseo. Y siempre termino el día leyendo sobre Miguel de Molina, afición que comparto con mi amiga Triana. Bueno, venga, Fran, vamos a la cama que es muy tarde. Última foto. Mi gato y yo nos vamos a dormir. Bueno, es lo que tiene ser famoso, que todo el mundo quiere entrar en tu casa, conocer tus cosas, cómo vives. ¿No? Digo, está bien, se colaron las cámaras y me vieron hasta en pijama ya. Sí, lo que yo no he entendido muy bien es lo del gato con la cuerda. Es la primera vez en mi vida que lo veo. Porque yo soy un amante de los gatos. Sí, bueno, si eso no tiene nada que ver. Entonces yo paseo al gato. Pero un gato con una cuerda, no he visto. Una cuerda, no, vamos a ver. Una correa de los chinos, pero para el gato. Bueno, yo no te he preguntado dónde la has comprado. Pues tú sabes, pues eso que me cuesta mucho porque siempre me tiene matado vivo el gato, pero yo lo paseo para acostumbrarle. Claro, pero el gato dirá, ¿y a mí para qué mamá rara este? Pero es porque yo echo mucho a mi gata de Almería en Farta, entonces pues paseo ahora de mi amiga. Bueno, tus amigas Triana y Carmen, ahí están las dos. Ahí están. Qué paciencia tenéis que tener con este niño. Qué paciencia. Una fotógrafa y la otra música te ayudan mucho, ¿no? Sí, muchísimo, la verdad. ¿Y tú ayudas a la madre de Triana o no? ¿O esto ha sido porque estaba en las cámaras? Yo pongo la mesa cuando me toca. Y me despierto. Una vez en semana, ¿no? No, yo lo hago, a lo mejor si la recojo yo, pues la pone Triana. Si lo pongo yo, pues lo recoge... No, al revés. Y yo me levanto y hago mi cama. ¿Y ya está? Y estudio, copla. Anda, que... Y cómo y eso. Hay que... Ay, ¿y cómo? Bueno, pues nada, habrá que... Habrá que darte las gracias por comer. O sea, hay que darte las gracias. Anda, que la cara la tenéis. Tienen que tener paciencia, vamos. Dí tu número de votación. Pues si me queréis votar, por favor, tenéis que hacerlo llamando al 905-855-508 o mandando un mensaje con la palabra copla, espacio, Francis, al 256-57. Y Eva, dime... Es que me he quedado sin aire. Eva, déjame mandar un saludo a mi hija y a la cara de mi hija, que me vieron mucha gente de esa ciudad, o de ese pueblo, por la calle, y me pararon y me dijeron que les mando un saludo y yo se lo mando. Y a Almería y a todo el mundo, por favor. Y ya está, ¿no? Y ya está, ¿no? Venga, vete para cantar. Anda, que... Este es Francisquito. En fin.